Dice Enrique que quiere otra pedacita más Solo para Enrique El patrío de Chupe El culpable de que no voy a trabajar mañana Voy a estar en el servito Esa chingrada cruda Nos vamos a la currada con Rica mañana Y Gerardo Otro pedacito y eso vamos Y como dice Más rápido, más rápido, más rápido Más rápido, más rápido Acá te encuentras que ya va tarde de trabajo, ¿ok? Así es Un aplauso a todos y para los padrinos Eso Ahora sí, sonar una bonita gorda Y se enojan Samba, café, carnaval Samba, café, carnaval Sama, café, carnaval Summa, café, carnaval y tengo compadre por todo todo agradecido y ya no más que se haga no esperamos y a lo mejor se nos casamos los 4 pues ya no se le cayó el padre por qué no no de verdad 8,9,9,10 estas son las mañanitas si para ti si claro para ti es que un cumpleaños cuantos uno o dos a lo mejor son tres o cuatro a lo mejor son cinco, seis o siete machete ocho a lo mejor son tres o cuatro a lo mejor son cinco, seis o siete ocho nueve diez treinta treinta cuarenta jasmine tejemos niños sin bigote donde está tres horas ya vienen dos tres viene el padrino no tiene nada hasta que me saquen esos niños son como cinco que están por ahí parqueados ya y no los cuento porque aquí los cuantos están viendo conmigo y aquí la florida van a escuchar que la pasen muy contenta que la pasen muy contenta que la pasen muy contenta bueno contamos a la de una contamos a la de dos y tres cuantos 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 y un cuento amados y tres hasta la noche padrino, padrino acuerda que yo mañana me toca en la bandería ok, ok y tres y tres y tres y tres y tres y ocho de padrino y cuatro y cinco Eso. Ahí van los de hacienda esa noche. Eso. Les tiraron de hacienda a su familia. Los demás de Dios solamente con nosotros. Padrino, por aquí. Nosotros también somos humanos. Y nos gustan los dulcecitos. Y también hacemos la batería. Que mañana mira que ya amaneció. Antes de que se oyen los asientos. Queremos ver cuántos salieron con chichón. Aquí. Hacer su quejito para entrar por tu ventana Y darte los buenos días, acostadito en tu cama Quisiera ser un San Juan, quisiera ser un San Pedro Pa' venirte a saludar con la musita del chilo Ya viene amaneciendo, ya la luz del día nos dio Le aguanto tarde de mañana A ver todos ¿Quién quiere? Queremos pastel, pastel, pastel Hace muchos años se los desea Se pique alguien que nos vaneció Hoy los topoyedas traen conmigo Aquí enfrente me estorba, allá atrás me estorba ¿Qué les hice yo? Ok, contamos a la de una, a la de dos, a la de tres Todos que les sufre Eso, eso Más duro Bravo, un aplauso esta noche para Joshua Fuerte los aplausos Me cae que yo no escuché esos aplausos A ver Una, dos y tres Fuerte los aplausos para Joshua Esta noche Ahora sí Parece que si comieron Tomaroncitos Ok, lo va a cortar Lo va a morder Ok Una Ya no está cortando Le va a morder Que lo muerda Que lo muerda No quiere Ok No más que lo corte Ok A ver que lo corte Joshua A ver que lo corte Eso Ok, no quiere Un aplauso para Joshua Esta noche Hoy en su bonciso Gracias Estas son las mañanitas Si, para ti Si, claro, para ti Es que yo creo que es años ¿Cuántos? Un o dos A la mejor son tres Son cuatro La mejor son cinco, seis Son siete, machete Ocho, sin ocho Nueve Diez Oende Una, dos Y tres Que se escuchen Happy baby Con ganas Con ganas Esta noche Bueno, si quieran chenes Happy baby Ya no escuchas Dice yo Que no escuchas Por aquí Había todos Una, dos Y tres Happy baby Zavance Happy baby Happy baby Happy baby A ver Los decenas de la luz Están cantando A ver Todos Vamos a cantar Con el rango En esta noche Una, dos Y tres Y dice Happy baby Happy baby Happy baby Happy baby A ver Ricardo Una matita por ella Si no se la sabe En inglés O que en español A ver Mayanita se la ve En español A ver Tampoco se la sabe ¿Cómo la pones? Aquí, aquí, aquí Se lleva ahí Vamos a Qué linda está la mañana En que vengo a saludarte Venimos todos con gusto Y placer a felicitarte El día en que tú naciste Nacieron todas las flores Y en la pilar de los hijos Cantaron los ríos señores Ya viene amaneciendo Ya la luz del día nos dio Y en la tarde de mañana Mira que ya amaneció Quisiera que el sol les quita Para entrar por tu ventana Y darte los buenos días Acostadito en tu cama Quisiera ser un San Juan Quisiera ser un San Pedro Pa' venirte a saludar Por la luz y te adentro Hola gente del Ecuador esta noche No me adores no Vamos a acompañarnos Vamos a acompañarnos Entregame tu amor Sabes que me veo Que en el último No me adores no Vamos a bailar Y dice Todos, 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 todos Se bailan la canción La gente de Ecuador esta noche Sabes que te amo y te deseo amor Te pido por favor no me adores no Eres tan tan orgullo Que le dé recogida a mi corazón Sabes que te amo y te deseo amor Te pido por favor no me adores no 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 ¡Rico! Me conoce bailando una noche de cumbia Mi corazón es tuya con pasión desenfrenada Por eso esta figura de Dios tan soñada Que lleno de tecura todita mi alma Amanecí, amanecí, amanecí Y como dice... Ahora es feliz porque estás aquí Ya no tengo tristeza, me siento feliz Por eso a mi encanto me llenas con tu amor La luna fue testigo que el mago se arruyó En cambio amanecí, cominez, amanecí Que bellos ojos pierden las playas En cambio amanecí, cominez, amanecí Una chica de vino que te acariciaba Y como dice... Se baile a pensar una noche ¡Celento! Porque lo va a ser maravilla El guaya La plomita de los tíos Oye, Santa Elena ¡Acá vamos! Ey, 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 ey Para que muevas ¡Todo es fuertecito! Pase ya Pase ya Pase que el agua loca Me quiero embolechar Por tu padre un cariño Que no me sabe más Pase que el agua loca Me quiero embolechar Por culpa de un cariño que él no me sabe amar Y lo meto, nadie se queda sentado ¡Ay! Pase ya, pase ya Pase que el agua loca Me quiero aprovechar Por culpa de un cariño que él no me sabe amar Pase que el agua loca Me quiero aprovechar Por culpa de un cariño que él no me sabe amar Y lo baila, costa, sierra y oriente Y la región es un aire Pase que el agua loca Esta noche voy a buscarte, ya no aguanto más, desesperado estoy. Y como dice, esta noche, abrazándote, no resisto este amor, esta noche, me entregaré, en cuerpo y alma, yo te haré el amor, de alguna manera, no desperdiciaré, ni un segundo de amar. Saludos para DJ Chino, el sacerdillero dice, Para DJ Chino, eso se brillará. Saludos para DJ Chino, el sacerdillero dice, Con mis trucos de amor, te haré tan feliz, que nunca podré olvidar, esta noche. Románticamente, ¿cómo es? ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!